¡Gracias! 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 Y no me duele más, me siento imaginar que el mundo yo te inventé Y desde aquí se dan las nubes y los riendos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te da amor, y no es suficiente No porque te doblir, sino porque falta de luz al que vende Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalar del azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo te doy mi vida, chupamos con mi alma, así que mora nada Yo te doy mi vida, eternamente yo te inventaría Como estas tantas horas a los días, para no faltarte si te faltó un día ¡Epa! ¡Están listos! ¡Y llegaré! Muy bien Yeah Cause Que precio tiene Ese Siente el grado de todo y nada suficientemente Te alegro mi gente Oye mamá, me lo voy a dar con mi alma Lo voy a matar ¿Cómo? No, 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 no I can el dia Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga